El equipo del Kun Agüero juega con el Real Madrid partido de ida de semifinales, la Champions League están 0 a 0. ¿Cómo lo ve Soria? ¿Cómo lo ve? Coménteme, ¿cómo ve el partido Soria? Vamos a otra cosa, vas a relatar un poquito, vas a relatar el partido, ¿está bien? La tiene Navas, Taylor Navas, saca la quedo de Real Madrid, relata Juan Manuel Soria para todo el país. Ahora, la regla bravo de Real Madrid es la partida. No, bravo, no, bravo no. Navas, Navas, Navas. Navas, Navas, Navas. Ahora, ahora no ven ni una mierda ese jugador. Bueno, acaba de pasar, mira Martín, acaba de pasar, agarró, agarró nada en la pelota. Ahora superamos, ahora, chavalita. Bueno, está bien, me parece cosa de que seguí trabajando de fotógrafo profesional. Bien, tenemos un ganador, tenemos un ganador del juego.